La verdad tenemos el honor de tener un amigo de nuestra casa, Shani. Shani es epidemiólogo y sanitarista, doctor en filosofía y en medicina. Es uno de los mayores especialistas mundiales en política sanitaria. Dirigió el Instituto Mario Negri de Milán, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. Ha sido premiado por numerosas universidades y es, además, doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Consultor de la Organización Mundial de la Salud y es uno de los autores de los medicamentos básicos esenciales. Además, otro vínculo que tenemos con Shani es el compromiso con los derechos humanos. Él es el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y, bueno, nos ha ayudado también mucho en lo que es producción pública de medicamentos y vacunas. Ha sido uno de los pilares fundamentales en la cátedra y en la formación hacia los productores de medicamentos públicos. Bueno, Shani, bienvenido. Muchas gracias por tu charla. Bueno, muchas gracias. Es un placer ver por lo menos algunas de las caras de amigos, amigas, de personas con las cuales hemos trabajado. No sé si las conexiones después están correctas. Yo he pensado de organizar esta charla a partir de un poco de las palabras que están en los títulos y que incluyen desde la globalización, salud, derechos humanos, aspectos críticos y después derechos humanos y pandemia. Y he pensado que quizás la palabra con la cual es más útil empezar esta reflexión. Y eso va a ser relativamente breve, así como me ha dicho Claudio, para favorecer también una discusión. Empezamos de pandemia, por eso que dentro de las palabras que normalmente utilizamos es evidentemente la palabra que se ha hecho muy común en los últimos tiempos. Y creo que normalmente está un poco excluida de la utilización normal del vocabulario. De hecho, para utilizar el término pandemia, ustedes han visto que la OMS y todos los organismos internacionales han tenido que pensar mucho para saber si lo que estaba pasando con el COVID, la infección en China y todo. Se podría o no se podría hablar de pandemia, algo de evidentemente muy excepcional, algo que normalmente debe ser reconocido para no se sabe qué, para evidentemente justificar algunas intervenciones excepcionales que se necesitan cuando uno reconoce que uno se encuentra con pandemia. No es una infección, no es una infección, no es una epidemiología. Pandemia es de una manera el nombre de un riesgo. El nombre de un riesgo que permite normalmente a todos los estados de tomar las decisiones que quieren. Es algo que en Italia, que ha sido uno de los primeros países donde se han aplicado estas medidas, se han aplicado medidas aquí como después en Argentina, en los demás países, medidas de lockdown, que han provocado una protección para las personas, pero han provocado también, por ejemplo, en la parte de los ancianos, un exceso ni nombrable de muertos, de separaciones. Se han tomado decisiones frente a algo que evidentemente tenía características de un enemigo, pero de un enemigo del cual no se conocía nada. La única cosa que no se admitió de una manera clara, por eso que evidentemente eso pone problema, es que frente a esta pandemia que había sido anunciada varias veces, desde el 2015 se había anunciado algo, todos habían previsto medidas para enfrentarse con la pandemia. De hecho, se ha visto que las estrategias para enfrentar la pandemia han sido totalmente disociadas a nivel internacional. No había ni un epidemiólogo que estaba de acuerdo con un otro, es decir, este enemigo que todos esperaban por varias cosas, era un enemigo que desde el punto de vista biológico que se ha visto era muy bien conocido, se ha identificado muy pronto toda la parte del genoma, todo eso, y pero todo lo que era importante frente al manejo de esta pandemia no se conocía, por el contacto, la infectividad, de dónde venía, cómo se comunicaba. Y en Europa también, que tiene en sí misma una documentación de medidas que se toman a nivel comunitario, ni un país ha hecho una cosa que ha hecho un otro país, ni un país ha comunicado lo que hacía el otro país, y en ese momento mismo no tenemos ni una idea de cuál es la epidemiología verdadera del COVID en Europa, ni en términos de mortalidad, ni en términos de difusión. Y ahora con las nuevas infecciones se documentan números que no se sabe qué dicen, por eso que evidentemente el hecho de que uno dice que hay ahora nuevos casos en Italia de mil, si es que vive en España, sin poner denominadores, ni de los contactos, ni de las muestras que se toman, evidentemente es de, como se dice, dar números, es decir, hacer exactamente el revés de lo que uno debería hacer en el primer día. En ese sentido pienso que pandemia me parece importante este término, por eso que mientras debería definir una estrategia común a nivel mundial para enfrentarse a un problema, ha desvelado de repente y de una manera que se está confirmando a lo largo del tiempo, también en América Latina, en los países asiáticos, ni en los países asiáticos, Corea del Sur no ha tomado la misma medida que ha tomado China, ni se sabe cuáles son exactamente las medidas que han tomado. Dejamos de lado la parte de Estados Unidos, Brasil, Bolsonaro, donde la política es absolutamente dominante, no importa cuáles consideraciones científicas o epidemiológicas, pero en ningún lugar se ha evidentemente tomado una decisión que correspondía al nivel de riesgo anunciado de la pandemia. ¿Qué significa todo eso? Que la pandemia, que debería ser el, digamos, el inicio de una estrategia común, ha documentado que en tiempo de globalización, y específicamente en campo de salud y de derechos humanos, la globalización es el revés de lo que puede ser una coordinación. Globalización, que es el otro término del cual se habla en el título, dice algo que no tiene nada que ver con lo que están pasando a las poblaciones. Globalización se revela como un término que habla sencillamente del mercado, de mercado de todas las cosas, y de hecho, a nivel de mercado, globalización ha funcionado perfectamente. Es decir, que la crisis global que ha reproducido, empejorando la situación del 2008, se ha aplicado regularmente a todos los países. y ha puesto en evidencia algo de nuevo que estaba ocultado al final, que la última cosa que se ponía como problema era el problema económico. Es decir, que todo el mundo ha hecho ver que había billones de dólares, de euros, de trillones, de todos los datos, que se decían que estaban dispuestos a poner en el terreno para hacer qué. Es interesante, por eso, que para hacer una deuda más para todo el mundo, que es lo que está pasando, y que no ha hecho nada desde el punto de vista de la salud, repito, por el hecho de que no hay ni un dato epidemiológico global que permita de saber algo de lo que está pasando. Hay muchos de los registros, el John Hopkins, que dicen cuántos son los muertos, cuántos son los contagiados. De nuevo, no hay ni un dato epidemiológico publicado en ningún periódico científico, e inmediatamente la globalización ha funcionado garantizando sencillamente una atención a qué. una atención no tanto a los derechos de las personas que estaban con problemas, sino a cómo desarrollar medicamentos para las personas. Frente a una ignorancia total del problema, se buscaban remedios para no saber qué. Y, de hecho, los remedios eran de todo tipo, eran de la heparina a la ibuprofeno. En Argentina han desarrollado el ibuprofeno por inhalación y después había toda la parte de todo, redensivir. Es decir, toda la atención del mundo global se ha concentrado en la búsqueda de poder decir que tenemos algo que puede hacer algo. Es interesante ver que todas las reglas para las publicaciones científicas han sido suspendidas. Es decir, que ver las cosas publicadas en el Lancet, en el New England, en este tiempo, parecía una competencia para publicar los primeros para tener también el impact factor del New England y todo. La calidad de los datos publicados en el Lancet en el New England era una cosa increíble, con contradicciones, artículos retirados. Es decir, todo lo que era normalmente bajo reglas que garantizaban una evidencia científica ha sido suspendido en la expectativa o en la esperanza de poder decir que tenemos algo de cierto para producir. Es interesante todo eso, por eso que frente a una pandemia que pide una atención coordenada, la respuesta de la globalización es una respuesta que dice solamente nos interesan los mercados. De hecho, Redemsevir, que es el medicamento que es de Gilead, que era la misma que ha producido después de los medicamentos para infecciones virales con costo increíble, se ha transformado en un capítulo más de peleas económicas entre laboratorios y entre estados, aún no se distribuye, aún no se sabe si hace algo, no se sabe si efectivamente puede garantizar por lo menos un recorte de duración de la enfermedad, y pero discuten todos cómo hacer llegar el Redemsevir que aún no se produce y hay de otro lado un otro medicamento más eficaz que no se desarrolla por el hecho de que el otro medicamento más eficaz no tiene patente y podría ser o debería ser distribuido gratuitamente. De manera que el mundo de la pandemia ha puesto en evidencia que los únicos derechos de los cuales se pueden hablar son los derechos de los bienes de mercado y son los bienes de mercado que en ese momento no sirven para nada. Es interesante ver que han descubierto, entre comillas, que el medicamento quizás más eficaz para los enfermos en algunas... que no es una descubierta, evidentemente, por el hecho que la utilización de los cortisónicos en las ADRS en las acusaciones respiratorias es parte de un buen conocimiento de cuidado. No es nada de nuevo, pero la publicación con un ensayo muy parcial en el Lancet ha dicho que hemos descubierto algo. De manera que los derechos humanos, es decir, los derechos de las poblaciones, han sido confiados al hecho de clausurar las personas en sus casas y sobre todo los que no tienen casas, evidentemente, que evidentemente los que son de América Latina y todo, y que ahora descubren y hay muchas encuestas en este sentido, resultados, que evidentemente el hecho de encerrar en las casas niños, adolescentes, ha producido daños a estas personas por el hecho que evidentemente no solamente no hay personas que no tienen casas, sino también que hay familias evidentemente que no tienen espacios suficientes para garantizar un encierre tan largo y sin un respaldo efectivo fuera. Es interesante ver, interesante en el sentido dramático y trágico, ver que en Italia, pero no solamente en Italia, en Italia puede ser que lo conozco mejor desde adentro, por hecho que tengo que trabajar en ese sentido, pero en todo el mundo dicen que la mitad de los muertos por COVID son ancianos que estaban en instituciones que no tenían no tanto un riesgo mayor, que no tenían los recursos suficientes para garantizar un cuidado minimal. Es decir que y ahora hay también procedimientos, juicios en curso, donde se ve que en lugar de garantizar un cuidado más personalizado, sobre todo a los ancianos, los dementes, los que tienen problemas, para garantizar un contacto personal, han prohibido de hecho el contacto personal por el hecho de no tener dispositivos de protección. Y hay muertos que son muertos por abandono. Es un abandono que efectivamente es un abandono responsable, por eso que se trataba de garantizar eso de nuevo, no solamente en Italia, en todos los países europeos que tienen el mismo criterio, los ancianos que dicen son los privilegiados en todo eso, no tienen de hecho cuidado y no han sabido ni movilizar los estudiantes de medicina y había muchos voluntarios que estaban dispuestos a entrar evidentemente protegidos y garantizar los cuidados mínimos y pero no han garantizado una legislación que reconocía que estos estudiantes de medicina a pesar de no ser médicos eran competentes que podían garantizar por lo menos el hecho de dar de comer a los ancianos y de garantizar por lo menos una atención ahora el problema y ya he hablado quizás excesivamente de manera que pero termino con algunas cosas más de manera que para retomar las palabras de los títulos pandemia es un término prohibido hasta que no lo permiten por el hecho que se reconocen de algo grave a lo largo de algunos meses esta pandemia no ha producido ni una coordinación internacional centrada sobre derechos de personas y sobre salud los únicos grupos que se han que dicen y que están desarrollando vacunas vacunas que están bajo secreto por el hecho que son bienes comerciales protegidos por el secreto de todos dicen que hay no se sabe más o menos decenas de vacunas en desarrollo los chinos dicen tienen uno ya que tiene un registro los rusos tienen otros los italianos están haciendo no se sabe mientras tanto y no las cosas más importantes para desarrollar la vacuna que no son las cosas tecnológicas que son bien conocidas por eso que son las mismas que se aplican a otros virus pero para este virus no se sabe cuánto es la duración de un desarrollo de anticuerpos que puedan proteger hay datos que dicen que después de algunos meses algunos pacientes ya reciben una otra infección el paciente de Hong Kong que han publicado el otro día no se sabe si las vacunas tienen que ser dada para un año dos años no se sabe nada y pero todos los grupos que están discutiendo están discutiendo sobre vacunas gratuitas no gratuitas gratuitas es cierto que no pero gratuito parcialmente o gratuito no parcialmente no se discute nada es todo algo que se discute en grupo y tomo en este sentido el último minuto para retomar el problema que estaba en el título los aspectos éticos bueno los aspectos éticos en ese sentido han sencillamente desaparecido es decir que nadie ha pensado algo que tenía que ver con derechos básicos de ciudadanos de personas que necesitaban primero una información que fuera adecuada que dice no sabemos algo sabemos otras cosas ignoramos el hecho de reconocer una incertidumbre o una ignorancia no para dejar las cosas así como están sino para ponerse en una lógica en la cual los garantes de la globalización reconocen su fracaso para decir que efectivamente es el modelo que no funciona y que se trata de buscar un modelo diferente conjuntamente por el hecho que el modelo no es un modelo económico solamente que cuando el modelo económico cruza la vida de las personas la vida de las personas requieren otras cosas un tiempo decían de los migrantes italianos que se iban en Suiz en Alemania que decían habían pedido brazos de trabajo han llegado personas y las personas no son solamente brazos de trabajo en este sentido estamos en esa posición las personas tienen problemas van en terapia intensiva piden y han sido tratadas con todo el heroísmo posible por parte de médicos enfermeras en muchos países todos han prometido que algo se debía hacer para modificar los sistemas de salud no se ha hecho nada ni se ha modificado una actitud de comunicación no hay en Italia no hay en Europa ni una comisión coordenada de epidemiólogos y virólogos los científicos no se hablan de sí mismos han nombrado una comisión de la OMS en Europa donde no hay ni un epidemiólogo hay solamente políticos el jefe de todo eso es Mario Monti que era un economista jefe primer ministro de Italia con otras personas no se dice cuál es efectivamente el mandato sino de decir algo de manera que el problema que se pone es un problema que da la idea que el modelo que ha fracasado no es un modelo de vigilancia contra las pandemias es un modelo de sociedad es un modelo que había excluido las personas eso es el problema que es más que ético es de civilización es un problema increíble en Italia se vive mucho por todo lo que es ahora también el debate constitucional las cosas se mezclan con mucha política por hecho que hay los partidos que utilizan el COVID según los casos para hacer escándalos o para cubrir el problema de los migrantes o para después decir que son los migrantes que vienen con el COVID que es una mentira que nadie puede ni creer por todo lo que se ve ahora que se ve que en Italia también los que son los grandes billonarios han contraído el COVID y hay también los jugadores de fútbol y todo eso de manera que el problema y digo como me ha dicho Claudio antes como epidemiólogo y no sé si es una una apreciación o por una condena por eso que los epidemiólogos en este sentido han efectivamente fracasado su presencia han producido al comienzo modelos que se ha visto no funcionaban modelos de difusión del virus que no han servido para nada el ANS también ha publicado cosas que ha tenido que después cancelar que no eran aceptables desde el punto de vista científico pero lo que más me impresiona desde el punto de vista del interior y termino es que con todo lo que hemos o se ha discutido de la parte también ética y de toda la parte de la coordinación en el momento en el cual el peligro se hace concreto donde los expertos de ética de epidemiología de todo deberían juntarse los primeros para decir la verdad éticamente es un poco como cuando uno pide a un paciente de entrar en un ensayo o de aceptar algo tiene que decirle mira de eso sabemos y no sabemos quiere saber algo no nadie se apuesta en una posición de servicio a la verdad de las cosas que sea una verdad que no es muy favorable pero es lo que sabemos ahora cuando me dicen también es que no sabemos y todos los boletines que se publican deberían decir mira todo eso se publica hay tantos casos por ejemplo porque 7.000 casos nuevos hoy en España y 1.000 en Italia y por qué decir que han subido o han bajado no se sabe de un día al otro en Italia han multiplicado por 10 el número de exámenes que han hecho y los positivos han bajado de manera que dicen no ahora estamos cierto en un día como uno puede imaginar un epidemiólogo de cambiar estimaciones de frecuencia de un día al otro a partir solamente de datos y eso da la idea efectivamente que se ha adoptado el criterio de los números de las bolsas de los bancos donde es importante anunciar algo que se pueda manipular y que pueda producir resultados o impacto y de todo eso lo que es impresionante ver que la literatura también no produce mucho de reflexión hay muy pocas cosas se han publicado algo pero a nivel internacional todo eso no se ha traducido en algo que efectivamente permita de ver que se ha desarrollado por lo menos una línea de pensamiento internacional estamos hablando de América Latina es impresionante de ver que todos los países de América Latina y todo eso han desaparecido de la literatura internacional se nombran solamente para decir hay muchos muertos tanto dar la idea de lo que está pasando efectivamente a estos países no se sabe nada y eso es de nuevo impresionante por el hecho que la pandemia había dado la idea de una capacidad de efectivamente estar atentos a lo que pasa en el mundo todo lo que está pasando está digamos restringiendo y no ampliando la mirada que debería ser una mirada de personas la globalización por otro lado evidentemente no tiene nada que ver con las personas las personas para la globalización son un factor de confusión que es necesario eliminar y de hecho me parece que lo que está pasando dramáticamente es que con la excepción de los que mueren y que sufren las personas están ausentes de este debate eso es un poco lo que pensaba de decir si quieren discutir si pueden escuchar y todo gracias disculpe para el largo de la charla puede ser Alejandra buenos días Víctor reconozco algunos de los nombres por lo menos yo veo cinco o seis caras por eso bueno muchas muchas gracias doctor por su por su intervención dejamos abierto el lugar a las preguntas me parece que había un par de preguntas por parte de que va molcando en el chat hay saludos por todos lados por todos por todos los países estamos retransmitiendo en vivo para YouTube lo único que le pido un doctor doctor si puede bajar un poquitito la pantalla de la doctora para que se le vea mejor la cara que estuvo la cara todo el tiempo un poco bajo y un poco mejor perdón que no se lo dije antes pero no quería interrumpir su charla yo no me veo por eso que está bien así perfecto doctor muchas gracias me parece que hay una pregunta interesante que es la pregunta que tenemos todos y todas acá bajo digamos bajo la almohada que nos hace pensar en contexto de elecciones de Estados Unidos en contexto de elecciones con COVID que han tocado suceder en el escenario mundial y es si esto me lo pregunta Gustavo pero si esto va a cambiar el escenario geopolítico futuro bueno no sé si va a cambiar el escenario es uno de los elementos evidentemente más impresionante el hecho que con todo lo que se dice de la ignorancia que tenemos del problema verdadero al final yo pienso que se podría decir que en ese momento el COVID no es más un problema de salud es un problema de elecciones políticas podría ser no importa qué es decir frente a algo que está amenazando de una manera y amenazado cambiado dramáticamente no tanto es interesante también los muertos son tantos todos es un boletín de guerra de los muertos cada día de una guerra pero lo que ha cambiado más es efectivamente toda la parte del trabajo y toda la parte del futuro el por qué todo eso es justificado no es justificado ni se discute se dice que es así de manera que los aspectos de salud del COVID no tienen sentido no existe por suerte si si alguien descubre una vacuna milagrosa que a pesar de la ignorancia garantiza la cobertura del COVID pero después de las elecciones americanas de toda la parte italiana todo por eso que no hay expectativa de corto plazo algo pasa si no nosotros somos frente a una crisis global frente a algo que no se sabe que es y eso pienso que debería ser un poco un punto de partida y de no utilizar y yo pienso que eso es importante el tema salud de COVID como si fuera el problema más importante frente a todo lo que está pasando pienso yo en Italia en América Latina toda la parte del trabajo de todo la fracción del COVID es una fracción minoritaria no es la fracción dominante de lo que está pasando es lo que hemos visto también en los ancianos en Italia no mueren de COVID mueren también de COVID mueren más de abandono que de COVID y hay médicos legales que están ahora examinando los las historias clínicas donde muchos de estos ancianos que han sido utilizados en estadísticas epidemiológicas como muertos de COVID son muertos por eso que son muertos punto quizás alguien de los enfermos otros tenía también COVID pero no es eso de toda manera no es eso el problema para retornar ahora dicen los que es dramático dice mira ahora no hay más ancianos que se pueden matar empezamos con los jóvenes por eso que ahora los jóvenes los nuevos infectados en Italia son todos jóvenes y ahora es decir ¿por qué? de dónde vienen también en España el hecho también de modificar esto y tienen problemas menores por el hecho que el virus se modifica dudo mucho por eso que hay más resistencias de todo eso no se habla todo pero se traduce sin fundación en discursos políticos que utilizan la ignorancia y la manipulación del COVID por razones eso está muy claro en Italia a nivel político y es evidente también en Estados Unidos por toda la parte de empleados y todo eso que pasará pienso que nadie puede decir algo sino que las cosas se deciden utilizando COVID como un dado que está presente pero no se sabe cómo calificar muy interesante salen otras preguntas por acá que me gustaría ir trayéndolas de manera conjunta en el caso del desarrollo de una vacuna hablaba Emna Sánchez respecto a que quienes se van a hacer cargos de los efectos adversos si son las farmacéuticas las que proponen las vacunas pero sin embargo le están pidiendo a los estados que en caso de efectos adversos se eximan de esos efectos adversos estamos frente al camino de una vacuna que no sabe que vamos a inyectar de manera global que no sabemos cuáles son verdaderamente las consecuencias si es decir que todo de la vacuna evidentemente los laboratorios hacen su trabajo dice nosotros tenemos que desarrollar la vacuna y por el hecho que nadie se mueve efectivamente a nivel político global para decir tenemos que modificar algunas reglas por el hecho que aunque sea la interpretación minimal de la cláusula de Doha debería ser que se suspenden las reglas de desarrollo industrial y de propiedad intelectual y se aplican reglas que son para emergencia punto si uno no toma esta decisión los debates son infinitos la parte de los efectos deseables es clásico da la impresión de ser importante pero no es es decir no se sabe ni qué vacuna es por qué preocuparse ahora de los efectos deseables es bueno preocuparse pero dentro de un cuadro del cambio de quién es responsable de todo eso es posible que Europa o Estados Unidos pongan billones trillones de dólares para desarrollar y producir vacunas y dentro de eso no pueda introducirse una manera de modificar el concepto de seguro para efectos deseables una vez que hay efectos positivos por eso que los efectos indeseables en este momento son efectos que se aplican solamente a una fracción muy pequeña de pacientes que son en una fase 1-2 y donde se están aplicando las reglas de los ensayos clínicos normales con la excepción que nadie se sabe de los militares de Rusia y de China que evidentemente se introducen en ensayos en cuanto militares por obediencia y la comunicación en términos de obediencia nadie sabe y de todo eso la OMS en este campo está totalmente confundida Naciones Unidas por el hecho que como decía pandemia es una declaración que ha sido decidida por Naciones Unidas no por OMS por eso que pandemia es algo que pertenece a la globalización de todo eso pero no tiene poder o aún el CELAM yo estoy en un grupo ahora el CELAM la conferencia episcopal latinoamericana ha hecho una carta el Papa también para decir por favor vamos a discutir de una manera más completa cuáles son las estrategias quién debe controlar cuándo y cómo se comunican los desarrollos efectivo verdadero y no solamente la crónica de haber incluido más pacientes y la parte de las diferentes alianzas son evidentemente alianzas entre industria farmacéutica y estados son difícilmente comparables cambian de día en día y uno tendría que estar ocupado todo el día efectivamente para entrar a estos grupos a ver lo que está pasando en Italia que dicen están desarrollando una vacuna italiana que es así pero hasta este momento pienso han tratado dos pacientes en la fase primera del ensayo clínico por eso que aplicando las reglas del primer suministro evidentemente uno tiene que ver lo que pasa con los primeros pacientes de nuevo en Europa ni dice por favor me informe en lugar de decir usted tiene que informarme no es una autoridad regulatoria sino una autoridad que pide un favor de ser informada por los que ella debería controlar acá el doctor Tulupas pregunta y me parece interesante la pregunta para seguir profundizando en lo que decía si la globalización no ha dado un paso más en la apropiación privada de recursos económicos y conocimiento de orden público Oxford AstraZeneca para ponerle color a la pregunta podría solamente decir que estoy de acuerdo con es evidente si uno toma efectivamente las cosas de las relaciones entre universidad Oxford AstraZeneca el gobierno un poco y todo eso evidentemente todo eso documenta que no solamente no se están modificando las relaciones se están fortaleciendo mecanismos que no se sabe como es interesante ver que mientras tanto en Inglaterra se descubre que con toda esta atención al COVID y no se produce nada mientras tanto se han publicado el Guardian un artículo el día antes de ayer donde se ve que han prácticamente suspendido todas las otras experimentaciones de todos los otros medicamentos con todo lo que significa eso sea en términos de salud que en términos también de una diversificación de digamos los recursos en cardiovascular en oncología se modifican dramáticamente tantas cosas y no se toca el facto como decía la pregunta que la globalización no puede ser algo que pretende imponer un modelo linear de desarrollo a una realidad que cada vez es más compleja y que necesita estrategias bien diferenciadas si no se aplican los mismos principios genéricos generales y que evidentemente sirven solamente a los que deciden es interesante ver que por lo que he visto yo no estoy siguiendo eso los únicos que efectivamente han seguido ganando a nivel de los bancos son los que hacen inversiones en bolsa y todo no solamente Amazon Bill Gates de los otros sino todos los que manipulan toda la parte de los de la plata de donde se controla el valor de la plata el valor de la plata como la traducción que la plata sabemos todos ahora no tiene nada que ver con el valor de las cosas verdaderas que se compran y se venden es otro problema pertenece a un otro orden y en este sentido ese orden sigue a pesar de todos los cambios dos consultas acá que nos hacen y me parece también interesantes para traerlas es bueno ante qué futuro digo con esto el futuro que nos presenta es bastante de una incertidumbre muy cargada y bueno qué futuro nos enfrentamos y cómo enfrentar esto desde una perspectiva de derechos me parece que era una de las consultas tomando otra de las anteriores y en función de esto bien cómo qué opinión tiene el manejo de la epidemia en la argentina dado que esta conferencia la estamos organizando desde la cátedra de salud y derechos humanos de la facultad de medicina en la UBA bueno yo pienso que primero sería ridículo que después de saber de decir tantas veces que no se sabe nada de pretender de predir el futuro aún más es difícil describir el presente frente a esa ignorancia pero una de las cosas que no es una predicción de futuro es o alá un auspicio de futuro yo pienso que la la única cosa que sería importante eso sea a partir de una manera diferente de Argentina Italia manera de restituir la prioridad y la identidad a las personas y quitarla a las enfermedades la globalización desde 20 años ha transformado toda la salud en enfermedades y en el costo de las enfermedades las personas han desaparecido de la epidemiólogía se trata de tomar distancia culturalmente en las enseñanzas en todo para restituir la prioridad a las personas y la prioridad a las personas significa las estadísticas que se hacen en Argentina así como en Italia que sean estadísticas que contextualizan la vida la muerte de las personas que las pongan en las comunidades que no permitan de ser medias medianas todas estas cosas que son manera de utilizar las personas para enseñar planificar y todo pero sin efectivamente garantizar la presencia y eso pienso que sería en Argentina como en Italia lo que llamamos o hemos llamado tantas veces la epidemia comunitaria para descubrir que no se trata de una técnica más o diferente que trata de una cultura y de una mirada diferente para garantizar que efectivamente las historias de la vida de las personas sean las que son protagonistas eso es el derecho y eso evidentemente no se aplica ni se puede aplicar solamente al virus al revés se trata de garantizar que en la enseñanza en los comités éticos y todos eso se aplique a todos los problemas antes no había el tiempo pero las pandemias una de las cosas que se ha descubierto es que la pandemia que matan más personas son las pandemias que existen y no han sido más declaradas la pandemia del hambre la pandemia de la malnutrición la pandemia de la desigualdad la pandemia de la migración y de toda la parte de los refugiados en todo el mundo eso es algo que está presente en todo el mundo día cada día han muerto más niños de hambre en este tiempo que no importa cuántos son todos los muertos de COVID de todo eso no se habla es una pandemia que continúa es una pandemia evitable se sabe todo como se sabe todo de la desigualdad como se sabe todo de la de los migrantes la única pandemia la cual no se sabe ha cambiado el mundo y ahora se trata de restituir a las pandemias al plural su rol de protagonista de lo que debería ser el futuro eso evidentemente es un desafío no es una predicción de futuro es el debate de las elecciones norteamericanas de la vicepresidente de la de todo lo que sea con todos los riesgos que hay y es evidentemente un desafío que es para las próximas generaciones todo lo que estamos se hablaba antes de toda la parte climática todo sigue en estos días Groenlandia ha superado la frontera de la no reversibilidad y eso es las pandemias que nos acompañan y que evidentemente piden a todas las competencias no solamente a la salud de estar presente difícil doctor preguntar después de después de sus palabras pero bueno vamos a hacer el esfuerzo ante todo siempre muchas gracias que es lo que viene manifestando acá el público que muy contenta muy contento lo está escuchando Daniel Esteban dice si puede ser que la pandemia una oportunidad para dar a fisuras en el sentido común de tal manera de alumbrar otros modelos de sociedad y yo tengo particularmente de mi parte una pregunta para hacer si no cree que la pandemia también volvió a poner un poco el eje en el ser humano con todos los aislamientos que sucedieron entonces por ahí otra pandemia terminó siendo la soledad como usted decía todo eso del aislamiento es un problema que como he dicho se ha tratado yo pienso que es importante de no transformar de nuevo el aislamiento que tiene que ver con la vida de las zonas en una otra enfermedad es un poco como cuando la psiquiatría transforma en una enfermedad del post-traumatic stress disorders el hecho de decir que los que son las víctimas de la guerra tienen una enfermedad más que la post-traumática no dicen deberían decir esta gente ha sufrido la exposición a la muerte a la guerra y justamente tiene memoria de esta cómo hacer de esta memoria una recuperación de su autonomía el hecho de transformar en post-traumatic stress disorder todo y ahora están transformando en post-traumatic stress disorder también las consecuencias en Italia hay grupos pero también en Europa que dicen que vamos a ver si han aumentado los casos del autismo ahora ni se sabe que es autismo ahora hacer un esfuerzo para saber si han aumentado si no sabe que es la patología si no sabía cuánto eran los casos antes cómo hacen al documentar el aumento de casos que no se sabían cuánto eran antes para dar la idea que la transformación de un problema verdadero aislamiento niños ancianos y todos y todo eso en lugar de decir cuántos son de dónde de cómo se han aislado qué ha pasado el aislamiento por la violencia intrafamiliar aislamiento por la ausencia de cultura intrafamiliar ausencia es decir la medicina el hecho de transformar en medicina pone el riesgo de transformar todo en algo que tiene un diagnóstico como características y tiene un cuidado y con eso uno se da la ilusión de conocer el problema y de conocer la solución no es así cuando es la vida como cuando uno dice uno no no se enferma de desigualdad estamos terminando ahora un trabajo con los pediatras italianos para decir cómo se hace a tomar en serio la desigualdad si uno no transforma la desigualdad en una enfermedad porque los médicos son competentes en enfermedades si uno le dice de tomarse de hacerse cargo de la desigualdad dice no es mi trabajo la desigualdad pertenece a otra efectivamente pertenece a los sociólogos los economistas todo eso y es eso que se trata de superar ese nuevo modelo que al final sería una reinterpretación lo que se dice desde tanto tiempo la antigua definición de salud de la OMS que decía la salud no es ausencia de enfermedad es el bienestar es decir es una vida con dignidad y autonomía si la vida con dignidad y autonomía así como dice un otro informe de la OMS el determinante social de salud es determinado por las condiciones sociales evidentemente el hecho de llenar con medicamentos la desigualdad o el aislamiento no cancela ni modifica ni restituye todo lo que ha sido el daño del aislamiento a todo eso bueno no sé Claudio si tienes alguna pregunta para hacerla al doctor que creo que me habías dicho que sí y te dejo la palabra para ir cerrando toda la charla hola Shani ¿cómo estás? bien yo te he escuchado que has planteado que a través de de esta pandemia se han creado nuevas alianzas sociales por el COVID ¿podés explicar un poquito un poquito más a qué te referís con respecto a las nuevas alianzas sociales? yo digo que sería interesante que se crearan no que se han creado que se crearan es decir que evidentemente por ejemplo todo lo que es una alianza entre lo que digo desde siempre sobre todo en la Argentina pero no solamente una alianza entre los expertos de derecho y los economistas sería muy importante ahora son los economistas que dicen que salud debe garantizar igualdad para garantizar equidad son los economistas piquetis tigris toda esta gente que habla de estas cosas los juristas que deberían hablar de garantizar constitucionalmente eso no hablan más de estas cosas por el hecho que han incorporado el concepto que el modelo económico no se cambia de manera que el problema es de reconocer que lo que ha cambiado es la relación entre las disciplinas que producen las evidencias que gobiernan el mundo y que el hecho de reconocer que las disciplinas todas pueden aliarse si todas reconocen de no tener soluciones particulares por el hecho que cada una de ellas tiene un conocimiento muy parcial de la realidad por eso que conoce su pedazo de realidad el hecho de poner conjuntamente los conocimientos parciales permite quizás de hacer alianza para superar la ignorancia que tenemos bien creo que enviaron más preguntas Lucas a ver un segundo Gonzalo Gonzalo Moyano hace una pregunta si aumentar ¿qué piensa usted de la propuesta de aumentar 10% pobres pero salvar vidas con comillas ¿no? de esa dilema al cual nos ponen también ¿de aumentar? de aumentar 10% de pobres pero salvar vidas hay un dilema bastante frecuente que es economía o salud y si la economía ha aumentado este contexto el efecto del aislamiento ha aumentado la cantidad de pobres pero ha salvado la cantidad de vidas es decir que bueno yo no sé de dónde vienen estos datos por eso que sería interesante saber en qué país en qué pobres de qué vida han salvado por eso que yo no conozco personalmente he hecho recién una evaluación para saber si en la literatura hay datos que permiten de decir cuáles son las muertes evitables y la literatura hace modelos de evitabilidad por ejemplo en un artículo publicado en el Nature nivel alto de impacto han dicho que a lo largo de los últimos me parece 20 años se podían salvar con un modelo el 58% de los 123 millones de niños muertos de hambre sencillamente distribuyendo bien lo que normalmente está dispuesto para alimentar a los niños es un modelo interesante para dar la idea que evidentemente hay espacio para bajar los muertos el hecho de saber cuáles son los medios bajando la inmortalidad y cómo yo pienso que se trata de asumir estos temas no para hacer cálculos sino para hacer proyectos concretos en las villas de Buenos Aires y otros para decir cómo se pueden bajar muertos o descapacitados en este lugar y decir que se ha hecho algo para bajar y confrontando estas cosas entre las diferentes capitales o ciudades o sino la globalización produce muchos como todos los economistas produce muchos modelos que después se falsifican se produce un otro modelo ahora por ejemplo todos dicen que las estimaciones de Global Bird no son fiables pero mientras tanto con los modelos se sigue continuando sin modificar nada de los factores que efectivamente producen lo que todos dicen está aumentando que es la desigualdad y que la desigualdad es lo que produce más muertos que la pobreza por eso que es lo que ocurre en un país de distancia entre lo que pueden tener medidas de vida y lo que no pueden tener acceso a medidas de vida después en Inglaterra han visto que en los últimos 10 años ha bajado también la expectativa de vida que es una primera que nunca había pasado que un país entero sin entrar en una crisis como la Unión Soviética pasaba la idea pero en un artículo de Marmot publicado recién en el april del 2020 donde se documenta que en los últimos 10 años la condición de salud de Inglaterra totalmente ha disminuido disminuyendo también la expectativa de vida de la población inglesa para decir que estamos en Inglaterra y con un problema sencillamente de modificaciones de desigualdad una pregunta una pregunta que nos hace claristas si podrías dar el nombre del documento de Selam si es una letra es una carta que Selam ha escrito recién me parece a los del estado no sé que he visto citado ahora es una carta que Selam ha escrito recién sobre la parte de las vacunas y para todo la participación están están han hecho varias están haciendo varias iniciativas en este sentido para entrar y sería una de las maneras para dar la idea que hacer no sé si pero el hecho que eventualmente las iglesias se muevan para ser un poco una ayuda a memoria para decir que las vacunas no pueden ser un capítulo de la economía de la industria farmacéutica sino que debería ser una etapa más de inclusión de las personas en los derechos de salud eso sería una ayuda que podría ser útil en todos los lugares pues que después los gobiernos puedan seguir las invitaciones de Selam es otro problema pero todo lo que favorece una atención de salud a las personas y no a los presupuestos de salud pienso que sería una ventaja bueno por acá no tenemos una última pregunta y cerramos cree que se puede invocar la ética y la evitabilidad de muertes como valor universal cuando una parte de la población cree que se puede invocar la ética y la evitabilidad de muertes como valor universal cuando una parte de la población parece asumir una cosmovisión darwiniana pregunta José bueno yo no soy un ético he visto que había algunos éticos importantes que participaban como Víctor yo pienso que en ese momento discusiones éticas no son las cosas más importantes es decir la ética puede ayudar algunas veces a aplicar derechos la ética no puede sustituir derechos cuando se habla de evitar mortalidad de todos se está hablando de un derecho fundamental de las personas no es un problema ético que uno puede dejar a la elección o la opción de alguien es evidente que debería ser pero es importante que se fortalecen efectivamente las medidas que permitan a las personas de tener sus derechos y no solamente de tener una atención eficaz recibir un medicamento recibir un cuidado recibir cibo para comer es un derecho de las personas no es un deber ético de alguien para alimentar a estas personas lo digo para evitar a la parte de los ahora hablan mucho de los filantrocapitalistas que tienen una gran pasión para la ética de sus intervenciones por el hecho que dice que le dan una cara ética a su capitalismo eso es una manera más de modificar sin de modificar de mantener sin modificar los modelos del capitalismo que garantiza a los que tienen el poder y los bienes de distribuir el poder y los bienes y ese es un problema que tiene que ver con derecho y no directamente con opciones ética bueno doctor ha tolerado todo este tiempo ha sido un placer muchas gracias yani nos iluminaste con su exposición gracias un saludo especial del doctor Cerrellino también le mando un saludo gracias ok he visto también algunos nombres chao 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 gracias chao